Hola amigos de Navoltina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a experimentar cómo podemos hacer para germinar una semilla de limón. Aquí veis el resultado del experimento que ya lo tengo germinado y os lo quería enseñar. Pues venga, vamos a ello. Para empezar necesitamos un limón, lo podemos comprar en un supermercado o en una frutería tranquilamente. Nosotros vamos a abrirlo por aquí, teniendo cuidado de no clavar mucho el cuchillo. Vosotros podéis aprovechar cuando uséis un limón en la cocina a buscar las pepitas. No hace falta que compréis limón expresamente para hacer el experimento, sino que cuando abréis un limón, pues mira, aprovecháis y encontráis semillas, pues podéis hacer este experimento. Eso como veáis, es importante también que esté maduro, ¿vale? Eso es bastante importante. Bueno, aquí a la simple vista no vemos ninguno, pero si metemos el dedo, aquí os fijáis, hay otra semilla, ¿vale? Aquí hay otra. Las vamos sacando. Perfecto. Con cuidado si metemos el cuchillo de no dañar las semillas. Aquí hay otra semilla. Y aquí están todas las semillas que hemos encontrado en estos dos limones. Muchas no nos van a servir. Esta por ejemplo no está bien formada, ¿vale? Véis que está muy deforme y pequeña. Y alguna otra por ahí también que no nos sirve. Pero bueno, nosotros vamos a poner todas. Que malo será que alguna no germine. Bueno, pues ahora en un colador las vamos a lavar un poco para quitarles el resto de pulpa. Esta que se me escapa. Así. Vale. Las lavamos un poquillo. Tampoco hace falta esmearse mucho, pero bueno, quitarles el resto de pulpa del limón que tenemos por ahí. Las lavamos bien. Vamos así con la semilla. Metiendo un poco la uña para abrirla. ¿Veis? Que nos queda un poco abierta. Así. Ya una más de cerca. ¿Veis que se ha quedado abierta? Vale. Así nos valdría. Estos vasos de café que vamos a usar, ¿vale? Que vemos que tenemos aquí el drenaje abierto. Rellenaremos nuestros vasitos con una mezcla de sustrato y un 40% de hummus de lombriz. Que os dejo por aquí de cómo lo podemos hacer en casa y ahorrarnos un poco de dinero. Más o menos que nos quede un dedo sin cubrir y apretamos un poquito sin apretar demasiado, ¿eh? En la superficie pondremos las semillas de limón puestas horizontalmente. Las dejamos posadas, ¿vale? Esta es la forma correcta de hacerlo. Y vamos rellenando el vaso con 4, 5 o 6 semillas, más o menos. Cubriremos las semillas, más o menos, y las taparemos un dedo. Si vemos que nos hemos pasado tapándolas, pues bueno, retiramos un poco de la tierra y ya está. No pasa nada. Ahora con nuestra regadera casera, que os dejaré por aquí un enlace de cómo la podemos hacer, aplicaremos un buen riego. Y así en los días sucesivos, que no les falte humedad. Con una servilleta doblada y encajada en el vasito, lo que vamos a hacer es simplemente mantener la humedad y el calorcito que necesita la semilla para germinar. Aplicamos un buen riego para mantener la servilleta húmeda y nos queda perfectamente preparada. Han pasado 15 días y quiero enseñaros cómo ha ido la evolución de la semilla de limón. Tenemos este vaso y si os dais cuenta, ¿vale? Tenemos aquí ya el primer brote de la primera semilla. No tienen por qué germinar todos, eso lo tenemos claro, ¿vale? Por eso hemos puesto unas cuantas semillas dentro de cada vaso. Así lo tapamos. Realmente cuando empiece a brotar ya no tenemos que taparlo más, así que este papel lo dejaremos hasta mañana y mañana ya lo quitamos por completo. Y en este vaso todavía no ha germinado ninguna. Han pasado tres días más y veis que esta de limón ya está creciendo enormemente. Y a su lado están haciendo otra. Y esta que es el otro vaso que teníamos tapado, si lo destapamos y hacemos un poco de zoom, vemos que ahí está germinando otra semilla. Han pasado 23 días y veis que en los vasitos ya están empezando a germinarnos todas las semillas de limón. Van poco a poco, depende de lo que hayamos abierto la semilla, es importante que abramos la semilla para que germinen antes. Las que hayan quedado más abiertas germinarán antes y a las otras les costará un poquito más. Por eso ese paso es importante. Veis que aquí están germinando. Ahí también. Aquí hay tres germinadas y aquí hay dos pero hay más en camino que no se nota mucho. Pero donde está mi dedo hay una, hay un hueso y hay otro al otro lado. Pues vamos a trasplantarlo, porque ya están empezando a salirle hojitas verdaderas y es importante ya que las trasplantemos.